Música Durante la etapa adulta ocurre la reproducción. Esta es importante porque mediante ella se perpetúa la expresión. La fecundación es la fusión de un óvulo, la célula sexual femenina. Con un espermatozoide que es la célula sexual masculina. Aunque muchos espermatozoides son atraídos hacia el óvulo, solo uno de ellos podrá fecundarlo. Y ahí es donde inicia la magia. Pues contienen información genética que dan características tanto de la madre como del padre. Cuando el óvulo es fecundado se le llama huevo o cigoto. Después de viajar una semana por la trompa de falopio se implanta en el útero. Y es alimentado por su madre a través del cordón umbilical. Así comienza la magia de la vida. Se van desarrollando las extremidades a partir de la cuarta semana. Y lo más importante, el corazón. Este bombea la sangre para que todo nuestro cuerpo tenga vida. Cuando una mujer está embarazada, tiene que ser vigilada por un médico. También debe alimentarse muy bien. Ingerir la cantidad necesaria de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y suplementos que contengan ácido fólico y hierro. A toda costa y por su salud y la del bebé, debe evitar fumar, ingerir alcohol, exponerse a rayos X, sustancias tóxicas y humo de tabaco. Solo así, el bebé se podrá desarrollar adecuadamente. Tanto físicamente como mentalmente. Cuando está listo y está desarrollado completamente sus sentidos. El cuerpo humano hace que haya una cadena de acontecimientos físicos y hormonales para que el nuevo ser sea expulsado del útero en el momento del nacimiento. Procrear un ser humano implica mucha responsabilidad. Pues los papás tienen que trabajar para procurar todos los recursos, alimentarlo, vestirlo, cuidar su salud, pero sobre todo, dedicar mucho tiempo para atenderlo y educarlo con la mujer. Así comienza la vida. ¡Gracias!